Saludos a todos los colegas de Chile, de Brasil, de España. Creo que una de las colaboradoras lo mencionó al inicio. Esto no es un ejercicio que nace por el ocio. Esto es un ejercicio que nace desde una incomodidad que tenemos. Vimos que el mundo se resquebrajó. Y nos vimos y nos estamos viendo todos que teníamos que hacer algo. Que teníamos la necesidad de ver cómo le dábamos cause a ese encierro y a esa desesperación de que la arquitectura había cambiado. Y un buen día alguien llega y nos platica. Allá hay unos cuates que se llaman Media Lab. ¿Y quiénes son ellos? ¿A qué se dedican? ¿De dónde son? Y de repente nos vamos encontrando con que Media Lab tiene las mismas preocupaciones y las mismas preguntas. ¿Y cuáles eran nuestras preguntas? A nosotros nos inquietaba la injusticia del medio ambiente. Nos inquietaba que en el medio ambiente había desigualdades. Pero además nos dimos cuenta de que el mundo estaba descompuesto y de que habíamos alterado todos la naturaleza. Entonces, ¿qué hicimos? Pues a raíz de una charla, como inician todas las transformaciones, hablamos de un laboratorio socioambiental. Porque vimos que el medio ambiente no es una cuestión técnica, es una cuestión de múltiples aristas, de múltiples miradas. Y de repente dijimos, cuando nos convocó Media Lab, ¿de qué se trata? ¿Se trata de narrar? ¿Se trata de dialogar? ¿Y cuál es nuestro eje en común? ¿Qué nos puede convocar de manera concreta? Y de repente dijimos, hablemos de los prodigios, que es un prodigio, que es un prodigio del latín prodigium, que es un suceso extraño, que es una cosa especial o rara, que es un milagro, que es una cualidad en grado extraordinario. Y de repente todos mirábamos a la Sierra de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde crecimos, y de repente nos volvimos a plantear, ¿por qué está tan fea la Sierra de Guadalupe? ¿Por qué hay inequidades? Desde ahí empezamos a decir, tenemos que contar, queremos contar lo que está pasando en esa Sierra de Guadalupe. Cinco millones de años para que se diera ese fenómeno de la geología. Y como cinco millones de años no lo puede contar una sola persona, necesitábamos diferentes miradas. De repente nos dimos cuenta de que todo mundo estaba observando esos milagros de esa sierra que había sido absorbida, que estaba siendo absorbida por la urbanización. Y entonces, de repente dijimos, vamos a convocar a gente que no conocemos. Planteémosle qué están viendo, qué prodigio, qué singularidad de la naturaleza en esa Sierra de Guadalupe había resistido a toda esta urbanización desordenada. Y de repente nos encontramos con este rompecabezas. El maestro Ignacio Lupita, nos fuimos conociendo a través de internet, nos conocimos con Rofrido, con Alejandro, con José. Cada uno iba narrando, cada uno iba narrando lo que había observado y que nadie más sabía, no tendríamos la posibilidad de haberlo hecho sin esta herramienta de transformación, que es los laboratorios virtuales. Y entonces, José Gil, narrando esta construcción en medio de la sierra, nos encontramos que la música también intervino. De repente alguien dijo, se pueden narrar los prodigios a través de la música, y se logró. Pero íbamos encontrando a través del encuentro que se pudo generar de esta galería virtual que se transmitió con todos los participantes. Cada uno de los participantes iba exponiendo sus evidencias. Uno nos decían, en la sierra hay jeroglíficos. Y de repente la mirada de los artistas, de repente nos encontrábamos que había colegas que pintaban desde sus ventanas de la Sierra de Guadalupe. Y de repente encontramos colectivos, encontramos a gente que hacía radio y que mandaba sus reportes desde la sierra y nos fuimos enterando de diversos temas. Y la información técnica que de repente parecía aburrida, se va transformando en nuevas brújulas y nuevas pistas para encontrar cosas en la naturaleza. Y también encontrábamos la gente que se iba a caminar a la sierra e iba dejando sus testimonios. Nos encontramos que también se podía narrar desde los cibercafés. Y además, no solamente era, y también era la fauna. También era la fauna y también era la tecnología. De repente nos encontramos con gente que había hecho inteligencia artificial, había hecho realidad virtual. Y entonces nos fuimos encontrando con todas estas historias y pudimos encontrar todos estos mosaicos. Nos dimos cuenta que podíamos, desde lo micro, desde estas narraciones de los prodigios ambientales, podríamos empezar a comprender lo macro. Podríamos empezar a comprender qué es lo que hace falta para podernos, como ciudadanía, movilizar. Y ese fue el proyecto de, este es el laboratorio socioambiental y esta fue la galería que nosotros echamos a andar, que la pueden encontrar porque está de manera permanente y que nos gustaría conocer mucho su opinión, porque esto es un primer paso. Muchas gracias, Antonella. Y saludos a todos los colegas. Gracias. 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 Gracias.